falta de entrenamiento, así que de luna, comienza lo tuyo, pa ese swing, si señor, chini, a muerte, pasamos, chinge, con toda pa, controlando estamos en la academia, vamos con esa luna y marcamos, ratatatatata si papi, este es tu estilo carajo, pa con toda, apretando duro a muerte, si señor, rompela rompela que es barmania, que tenemos mucha, duro arriba, esa fue, esa fue, no te guardes nada con toda pa y esa saldita, a muerte, te quedan 10, venga, a matar 5, 4, 3, 2, 1, tiempo réplica, ahí está, contestando a la gampoa, y ahí vamos papi, no te guardes nada tu competencia sana, te ganas mejor siempre, y ahí apretadera carajo, eso fue, eso fue reviéntala, reviéntala, vamos arriba, ay, 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 puro power, duro, 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 duro controlamos, y para arriba, 30 es 30, súbela, 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 marca ahí a muerte, vamos, vamos, vamos y la mano para el carajo, y te cuento, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, nos vamos ahí a ese flag, si señor, y la mano para el diablo, ole, 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 ese es tu power papi, vamos, control full, subimos press, tranquilo, sacamos balance, y venga, a dormirnos ahí a una mano papi, a dormirnos, pa, a dormirnos a dormirnos, ole, miren esto, ojalá que lo hayan grabado, eh, me puso nervioso el jodido barmania pro, eso está mal puesto, eh, que me corto el culo, duro, con toda papi, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo venga, 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 fuerte, fuerte, ahí, paso fantasma, va, swing 360, controladito, arriba, márcala, márcala, epa, desafía a los jueces, carajo, vamos, 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 señor, tranquilote, ahí fue, de gran batalla, tus últimos 15, buena, 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 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, GOST, felicitaciones, aplausos a los dos atletas, buen combate, buen combate.